Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo vídeo, y el tema de hoy es, ¿qué hubiese pasado si? Bueno, antes de empezar, quisiera mandarle saludos a, Roniel Rodríquez, Mario Guillén, y Iván Uriel, un saludo muy grande para ustedes. Bueno comencemos. ¿Qué hubiese pasado si, Frezer, era el protagonista de Dragon Ball? Parte 3. Luego de que el guerrero desconocido, venciera a Kakaroto y a su padre, esperaría a Frezer, ya que, logró escapar de la explosión del planeta Namekusei. Frezer llega, y el guerrero desconocido, le pide a Frezer, hablar en privado. El guerrero, le dice que se llama Kuriza, y que es su hijo, sorprendiendo a Frezer. Le cuenta que viene 20 años en el futuro, y que dos androides, están haciendo del futuro un infierno, y que son muy poderosos, y que aparecerán en 3 años. Lo malo, es que morirá antes de pelear, pero le da una medicina, que en 20 años, se creó una cura. Frezer, le da las gracias por derrotar a esos Saiyajins, y le hubiese gustado pelear una vez más con ellos, a lo que Kuriza, le dice que, si no los hubiese vencido, hubieran destruido la tierra, a lo que Frezer, le dice que aprendió una técnica especial, llamada, la teletransportación, y se la enseñaron los del planeta Yadar. Los guerreros Z, entrenan muy duro, para estar listos, y derrotar a los malditos androides. Pasan los 3 años, y pasa lo que pasa, Yamcha los encuentra, y es atacado, y todos llegan a su ubicación, y Frezer no los perdonará, y quiere cambiar el lugar de combate, ya que, habrá personas inocentes en peligro, y el androide 20, destruye todo, pero Frezer, le da un golpe, y le dice que cambien de lugar. Llegan a una pequeña isla, y Frezer, es el que va a pelear, ya que los androides, quieren asesinarlo a él. El primero en pelear, es el androide 19, diciéndole que es obsoleto, y que lo derrotará fácil, a lo que Frezer, le dice que está equivocado, y lo ataca. La pelea es increíble, pero Frezer, con su gran poder, lo derrota fácilmente. El androide 20, ve que, están distraídos con la muerte del androide 19, y escapa rápidamente, y no le queda de otra, que despertar a los androides 17, y 18. Kuriza, llega al lugar, recibiendo la noticia, de que derrotaron a uno de los androides, pero el otro se escapó. Kuriza, se alegra, de que un androide haya sido destruido, a lo que Frezer, le dice que, ese viejo, y ese payaso, no eran rivales para nosotros, a lo que Kuriza, muy curioso pregunta. ¿Viejo? ¿Payaso? ¿Preguntándose, con qué androides pelearon? El Dr. Gero, o androide 20, despierta rápidamente a los androides, y pasa lo que pasa, lo matan, y se van. La misión de los androides, es matar a Frezer, ya que fue él, el que destruyó a la patrulla roja. Mientras tanto, en otra parte, el insecto, Cell, comienza a absorber a personas, y otra vez, pasa lo que pasa, se encuentra a Picoro, pelean, etc. Los guerreros Z, van en busca de este insecto misterioso, ya que, es una amenaza para la humanidad, y se separan. Picoro, logra encontrar a los androides, y decide pelear con uno, para así, Cell, no logre su forma perfecta. Luego de una gran batalla, de pronto, Cell, aparece, y luego de absorber a muchas personas, decide absorber a los androides, e increíblemente, con ayuda de 17, Cell, logra llegar a su forma semi-perfecta. Frezer, siente el poder de Cell, y con la teletransportación, rápidamente, va hacia su ubicación. Frezer, se encuentra frente a frente con Cell, y con ayuda del Kaioken, rápidamente, lo ataca. Mientras estos dos guerreros pelean, los guerreros Z, sienten su ki, y todos, van hacia allá. Cell, se da cuenta de que, Frezer, tiene un poder gigantesco, y que su segunda forma, no es suficiente, y en eso, los guerreros Z llegan, y Cell, sin pensarlo grita. Haciendo el Kaioken, dejando los ciegos temporalmente, al igual que 18, que rápidamente, la absorbe, llegando a su temida forma perfecta. Frezer, ataca a Cell, con todo su poder. La pelea es intensa, y Cell, lo vence fácilmente. Cell, decide crear un torneo de las artes marciales, para probar su nuevo poder, y les da 10 días, sorprendiendo a todos. Los guerreros Z, deciden entrenar en la habitación del tiempo, para aumentar sus poderes al máximo. En los 10 días, Frezer, fue papá. Si, Frezer, es hermafroguita, y puede tener hijos, y si, tuvo a Culiza, y juró vencer a Cell, para que viva en un mundo en paz. Llega el gran día, y luego de la estúpida participación de Mr. Satan, el primero en pelear, es Frezer. Frezer, por sus hijos, decide ir con todos, y expulsa a todos su poder. Llegando a su 100%, más, el Kaioken, y lo ataca. La pelea es brutal, y Frezer, es capaz de hacerle frente a Cell perfecto. Frezer, sabiendo que está igualado con Cell, decide hacer un Kaioken, por 10, para hacerlo pedazos, y lo ataca. La pelea es intensa, y Frezer, le comienza a dar una paliza catastrófica, y está muy cerca de derrotarlo. En eso, Cell, escupe a 18, y vuelve a su segunda forma, asustándose mucho. Frezer, le comienza a dar una paliza, y Cell, muy desesperado, decide autodestruirse, y Frezer, siente culpa, ya que, no lo derrotó cuando pudo. Diciéndole a todos adiós, y dice, que cuiden a Kuriza, y que crezca sano, y que cumplirá lo que le dijo, un mundo en paz. Teletransportándose con Cell, al mundo de Kaiosama, muriendo al instante. Kuriza del futuro, está muy triste, y en eso, Cell, vuelve, llegando a su forma super perfecta, a lo que Kuriza, venga a la muerte de su padre. Lanzándole un ataque, a lo que Cell, grita. Kamehameha 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 Haciendo polvo a Cell, trayendo la paz al mundo. Kuriza, vuelve al futuro, y derrota a los androides, y a Cell, trayendo la paz al futuro. Pero, un ser llamado Baguidi, está juntando energía, para el despertar de un demonio llamado, Majin Bull. Pero acá, terminaría esta parte, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. Chao.